Miércoles 21 de enero Estamos en la intersección de lo que es la avenida Las Flores y la avenida Mitre Acá vemos un grupo de profesionales y trabajadores del hospital de Huilde que están manifestándose Ya lo venían haciendo Lo que los trabajadores quieren es que el hospital no pase a la órbita de la provincia de Buenos Aires Si bien hay una medida cautelar que por el momento ha dejado en suspenso el traspaso Se sabe que la cuestión de fondo aún tiene que resolverse Por eso los vecinos, los profesionales y los trabajadores del hospital Apoyados por algún sector político Están manifestándose para que la gente sepa que están en desacuerdo Para que la gente sepa qué es lo que están reclamando Y básicamente es un mensaje para el intendente de Avellaneda El ingeniero Jorge Ferraresi Que desde el punto de vista legal Se le va a ser difícil poder justificar la medida arbitraria que llevó adelante Aprovechando la mayoría en el Consejo Deliberante Y aprovechando esos acuerdos con los que se hacen llamar aliados Cuando vemos todo se desarrolla con normalidad en un ambiente tranquilo, lo único que están haciendo es hacerse ver, hacer notar el reclamo. No hay, como podemos observar, molestia por parte de los conductores, están todos de alguna manera recibiendo, acá vemos que incluso apoyan la medida. Gracias.